ella es yo soy más aguda sí, esa es un poco más baja bueno, pero cántanos alguna de ellas pues tú puedes cantarle ah, ah, rock and roll so put another time in your box, baby ah, ah, rock and roll so come and take your time and dance when they bravo vamos a ver me siempre prenderías en un concierto, eh sí, claro que los prendo todos oye, tengo más preguntas ¿quién es el sargento? no sé nos preguntan si tú sabes quién es el sargento no, no sé oye, Ulises Ruiz dice que me gustan tus pompis ay, gracias chiquito, wow, me sube una orgullosa a mí también, eh ahora resulta ahora resulta ¿tienes algún lunar sexy en las pompis? es que no me acuerdo de las fotos no me llevo a ver ¿ulises que te ves en el espejo? ah, pues sí, pero tampoco es como no, pero creo que las pompis no o sea, sí tengo todo aquí como que en el pecho y todo el tiempo está no, me encantan tus lunares vamos a hacer una competencia a ver cuántos lunares tengo bueno, pero tienes un homosex aquí sí, tengo unos sexes aquí, aquí luego te los contamos ahí, ahí hacemos un concurso yo puedo ser juez, por favor ah, ok oigan, bueno, pues a mí me gustaría que pudieras bailar con alguno de nuestro público ajá bueno, pero ellos saben bailar o no van a caer en ridículo a ver, ¿quién quiere bailar con ella? más bien que ella elija con quién quiere bailar no, pues tiene que saber agarrar oía, sí, sí, sí ¿el qué sabe bailar? ¿la quebradita? ¿sí saber esta? la quebradita ¿te vas a...? ¿te vas a...? ¿te vas a...? ¿te vas a...? ¿pero qué mal pensamos? ¿no? pues la que... o sea, ¿quiere bailar o qué bailar? a ver, ¿tú escoge? pues el que quiera vente mascarado el que le he mascarado le he necesitado desde hoy sí, poneslo más claro pero... de este lado, para acá échale muy descoordinado, ¿eh? báilale ¡oh, oh, oh! ¿qué será que la máscara quiere? ¿estás jugando otra de la esposa o qué? sí ¿pero que se ocultará de la esposa? varias ¿tiene varias? también tiene varias oye, no vea, resulta que ahorita trae la máscara y resulta que es malo, ¿no? solamente ella lo puede descubrir hola, bebé hola, bebé felices los padres jajaja 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 ahorita no sé por qué nada pero hay tres portadas que pueden conseguir y además son fotos únicas y un estudio increíble a ver, yo quiero bailar ¿quieres ver un poquito? sí sale con...